Excel 2021 nivel intermedio función análisis de datos. El objetivo es el uso de la herramienta análisis de datos para hacer un estudio de las estaturas y los pesos de los alumnos del curso de Excel. Nos vamos a datos, análisis de datos y hay varias funciones para análisis. Acá tenemos todas, pero de todas ellas vamos a tomar estadística descriptiva. Aceptar. Seleccionamos desde C5 hasta C35. Este es mi rango de entrada. Está en columnas. Va a haber rótulo en la primera fila y opciones de salida. Podemos hacer que el cuadro estadístico salga en la misma hoja, en una hoja nueva o en un libro nuevo. Vamos a poner la celda. Dólar F. Dólar 5. Va a haber un resumen de estadísticas y le hacemos aceptar. Nos salen las estaturas. Nos sale la estadística. Y aquí vamos a redondear a dos decimales. Número. Y le ponemos dos decimales. Listo. Ahora sí hemos estandarizado. De todo lo que nos está indicando este cuadro, vamos a ver la media, la mediana y la moda. Para los otros puntos ya se estudiará más adelante. Aunque hay un mínimo y un máximo también. Que podríamos hacer referencia. Entonces, la media normalmente es el promedio de estaturas. La mediana nos indica que el 50% de las personas con menores de estaturas miden a lo más 1.77 metros. También podemos decir que el 50% de las personas más altas miden más de 1.77 metros. La moda nos indica que lo más frecuente en estas 30 personas es que midan aproximadamente 1.89 metros. Vamos a ver si estos números de media, mediana, moda se cumplen por fórmula. Entonces, aquí ya he hecho un cuadrito donde voy a calcular el promedio. La media vendría a ser promedio. Y le damos cerrado. Lo cerramos. Y le hacemos un check. Y sí, nos está dando en estatura 1.72. Igual que acá. La mediana ya es una función de Excel. Le ponemos mediana. Acá está. Le damos el rango. Y hacemos un check. Y nos da 1.77. Lo mismo acá. 1.77. Y la moda. 1.89. Vamos a ver acá. Igual. Moda. El rango. Cerramos paréntesis. Y le hacemos un check. 1.89. Lo mismo vamos a hacer con los pesos. Seleccionamos. Datos. Análisis de datos. Estadística descriptiva. Aceptar. Aquí vamos a tomar otro rango. De entrada. Que sería el peso. Que va desde D5 hasta D35. Listo. En columna. Rótulo. En la primera fila. El rango. De salida. Aquí es otro. Dólar. Y. Dólar. 5. Resumen estadísticos. Estadísticos. Está en check. Y aceptado. Listo. Acá está en peso. En kilogramo. Vamos a ir a números. Y lo vamos a poner a dos decimales. Bien. Vamos a obtener también acá lo mismo. En la primera sería el promedio. Tomamos el rango. Cerramos el paréntesis. Y le hacemos un check. Y nos sale igual. Igual. Acá en la segunda. Igual. Mediana. Ponemos el rango. Cerramos el paréntesis. Hacemos un check. Y nos sale 69.5. Y la moda. Tomamos el rango. Cerramos el paréntesis. Hacemos un check. Y nos sale 65. Además de eso. Tenemos la estatura mínima. Que será 1.44. La podemos ver acá. 1.44. Y la máxima 1.96. La máxima 1.96. Que vendría a estar acá. En pesos. El mínimo sería 54. Acá está. Y el máximo 89. Máximo 89. Acá está. Tener en cuenta. Que la media. Nos da el promedio de pesos. La mediana. Nos indica. Que el 50% de las personas. Con menores pesos. Pesan. A lo más 69.5 kilos. También podemos decir. Que el 50% de las personas. Con mayores pesos. Pesan. Más de 69.5 kilos. Y que la moda. Nos indica. Que lo más frecuente. En estas 30 personas. Es que su peso. Aproximadamente. Sea 65 kilos. Tener en cuenta. Más de 60.5.